Yo soy José Serrano, trabajo en IZO, IZO es una compañía especializada en la experiencia de cliente y soy el CEO para España. Bueno, yo creo que, si te soy sincero, creo que nuestra forma de trabajar y de vivir el cliente, el mundo del cliente, ¿no? Yo siempre digo que en IZO se lleva el ADN del cliente dentro y que eso es lo que nos hace diferenciar, nuestro modelo de relación con los clientes, ¿no? Porque llevamos esa pasión del cliente dentro y es lo que nos hace un poco ser diferentes. Hay algunos proyectos donde creo que nos sentimos especialmente orgullosos cuando hemos llegado a transformar realmente la experiencia del cliente final, la experiencia del consumidor, ¿no? Y además ha llegado a transformar la experiencia para mejorar la experiencia del cliente del consumidor, ¿vale? Y ha impactado en la cuenta de resultados de las compañías. Entonces, yo creo que hay dos otros proyectos donde, en compañía de seguros o en compañía de retail, que hemos tenido unas cosas que son realmente impactantes. Yo digo, desde dos puntos de vista. Desde la punta de vista del cliente, donde IZO ha generado que el NPS del cliente o la métrica que corresponda ha subido sustancialmente y donde la compañía que nos ha contratado ha mejorado su cuenta de resultados en base a esa transformación de experiencia del cliente. Pues, miren, yo creo que toda experiencia del cliente no es algo hacer que sacan un quick wins y ahí se queda todo, ¿no? Experiencia del cliente es una estrategia y yo creo que como todas esas estrategias tienen un periodo de maduración, ¿no? Y esas estrategias al final llevan a cabo que haya una transformación y un impacto en la cuenta de resultados. ¿Cómo se lleva a cabo esta última parte? Que todo el mundo es la que tiene más miedo, ¿no? Porque todo el mundo cuando hablamos de experiencia del cliente vemos la experiencia del cliente como capacidad de sorprender, ¿no? De generar esos momentos guau. Pero yo siempre lo digo lo mismo, yo digo que la experiencia del cliente no es solo capacidad de sorprender, que también, pero es que ahí tiene que impactar en la cuenta de resultados de las compañías. ¿Cómo se hace esto? Pues correlacionando los indicadores de negocio de las empresas con los indicadores de la experiencia del cliente. Para establecer una correlación directa. Por ejemplo, imagínate el caso de una compañía de seguros donde tú dices, oye, ¿qué impacto tiene el tiempo medio de envío de una grúa en la experiencia del cliente? Y eso, si tú eres capaz de adaptarlo a la experiencia del cliente global y optimizando tus costes operativos, pues hace que la compañía gane más y el cliente esté más satisfecho. Pues mira, yo me daría por satisfecho si se llevasen, te diría que tres cosas, ¿no? Primero, que la experiencia del cliente impacta en la cuenta de resultados y cómo poder llevarlo a cabo en sus organizaciones. Si se llevan eso me quedaría muy satisfecho. Dos, que la experiencia del cliente para trabajarla primero hay que resolver los básicos, es decir, pues tienes que trabajar en las cosas que son realmente básicos y coreos para tu experiencia para poder tener la capacidad de sorprender a esos clientes. Y tres, que la experiencia del cliente la forman todos los miembros de la compañía. Clientes, empleados, y cuando digo empleados lo digo en la palabra más extensa, sino incluso los departamentos jurídicos que siempre se lo dan las manos, pues hasta las cláusulas generales de los contratos con esa letra pequeña también impactan en la experiencia del cliente. Por tanto, que la experiencia del cliente sea única para todos. Yo lo primero que le diría es escucha a tu cliente. Si tú eres capaz de escuchar a tu cliente y además eres capaz de escucharlo y analizar sus comportamientos y sus estilos de vida y cómo se comportan en tu modelo de relación contigo, te ayudará a entender cómo tienes que transformar tu modelo de negocio para ser diferente a tus competidores. Yo creo que escuchar al cliente es lo más barato que existe en la metodología de experiencia del cliente. O sea, yo creo que hacer un diagnóstico de experiencia del cliente sencillo, donde comprendas la experiencia, donde llegues a elaborar un customer journey, donde creas un programa de voz del cliente avanzado, donde mida las emociones de los clientes, creo que no es costoso. Y además, este tipo de compañía no suelen tener un número de clientes muy amplio, con lo cual, que eso es lo que podría encarecer el programa de voz del cliente o de capturar la información. Y creo que además es, estoy seguro que además que en el momento que lo hagan, van a tener unos rendimientos súper rápidos en sus cuentas de resultados. Van a sacar esos quick wins que son necesarios para empezar a trabajar y cambiar cosas y que se vean impactando en la cuenta de resultados. Pues mira, a mí hay dos métricas que me gustan mucho, que además no son las más clásicas, sino son las más atípicas, pero creo que son las más interesantes. A mí me gusta mucho el caso de Meretford, que es una métrica que mide el esfuerzo que quiere el cliente cuando genera una interacción o un punto de contacto. Esa métrica me parece que es una métrica que nos ayuda mucho a llevarlo a la acción, o sea, tiene un componente de acción-reacción rápido que nos ayuda a transformar. Y los programas de voz del cliente decimos que son herramientas de transformación organizacional, pues yo creo que la métrica del Customer Meretford te ayuda a precisamente eso, a capturar información y accionar sobre ella. Y luego, yo no te puedo dejar de destacar alguna que tiene que ver con las emociones, que yo creo que la experiencia del cliente es lo que genera emoción y la emoción genera el recuerdo y el recuerdo la intención de compra. Y entonces yo creo que el NEP, que es la que mide las emociones negativas respecto a las emociones positivas, creo que es la métrica que más se acerca a lo que es el mundo ideal de la experiencia del cliente. Hay una frase de Richard Manson que me encanta, que dice que lo importante no son los clientes, que lo importante son los empleados. Que si tú cuidas de tus empleados, ellos van a cuidar de tus clientes. Y yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el cliente interno es igual o más importante que el cliente externo. Entonces yo creo que últimamente la tendencia que hay en el mercado es utilizar las metodologías de experiencia del cliente llevadas al mundo del empleado. Por tanto, hay que hacer un diagnóstico del empleado, hay que diagnosticar la experiencia de cómo vive, cómo se comporta y cómo vive la experiencia él dentro de la compañía, y correlacionarlo con la experiencia del cliente. Cuando realmente logras hacer ese engranaje de, oye, cómo vive el empleado la experiencia, cómo la percibe el cliente final, el consumidor, es cuando realmente haces clic para poder transformar completamente la compañía. Que yo creo que todas las decisiones más difíciles son las que intervienen las personas. Yo creo que el componente personal, el componente humano dentro de mi organización, para mí es el valor más tangible que tengo y yo vivimos del talento de nuestros trabajadores. Entonces yo creo que las decisiones más complicadas son las que tienen que ver con las personas, escuchándolas, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que escucharles, entenderles, y luego además comprender cuáles son sus vivencias para luego poder transformarlo en cambios organizativos que realmente impacten en lo que ellos quieren. Pues yo creo que la palabra que hago es escucharles. Gracias.